Música Bienvenidos a la... Sexta sesión del formarnos en Malvinas, hoy vamos a cerrar este curso con la esperanza que el año que viene reeditarlo mejor y también pensamos que el año que viene vamos a poder hacer una edición en red con otras universidades y con las aulas bibliotecas. Está con nosotros el vicerector. El tema de hoy es un tema para nosotros cardinal. Habrán observado en todo el desarrollo del curso la relevancia que los distintos expositores le han dado a la cuestión de la patria grande. Vamos a darle contenido a esa frase que a veces suena altisonante, la patria grande, pero que tiene en el caso de Malvinas y en el caso de los problemas nacionales. Para esta casa de estudios es una cuestión cardinal el tema de la reconstrucción de la patria grande. Así que vamos a empezar y le vamos a dar la palabra a quien ha motorizado este hermoso programa Formarnos, que tiene 5 ediciones o 6 ediciones, ¿no? Así es, sexto año, sexto año y hemos logrado desarrollar un Formarnos en Malvinas. Así que los dejo con Nerio Neiroti, vicerector de esta casa de estudios. Muchas gracias, César. Buenas tardes a todas y todos. Qué placer estar acá otra vez juntos. Estamos muy atentos al proceso del programa Formarnos en la causa de Malvinas. Estuvimos en Tierra del Fuego, creo que se han enterado. Allá se está también llevando a cabo el curso con 15 días a posteriori y con las clases filmadas que se están dando acá. De manera tal que también van a estar escuchando esta última clase, la van a estar viendo. Pero lo importante, quería comentarles, es el impacto que me produjo, y no podía ser para menos, el sentimiento malvinero que hay en Tierra del Fuego. Hay una sensación de que allí muy cerca, casi que alcanzándolas con las manos, están nuestras islas y, sin embargo, tan lejos, tan separadas para nosotros. Hay un sentimiento muy hondo de provincia ocupada, usurpada, porque un pedazo de Tierra del Fuego, un pedazo de nuestra patria que está en esa provincia, ha sido usurpado y nosotros estamos anhelantes por su recuperación. Y para eso estamos haciendo, formarnos como este, porque entendemos que todo nace de la conciencia. Como hoy vamos a hablar de patria grande, tal vez la pregunta que va a estar flotando es qué es lo que define a América Latina y a la patria grande. Qué hizo, no es cierto, que tantos latinoamericanos desde sus gobiernos y desde sus pueblos estuvieran aquel año 1982 dispuestos a pelear junto a los argentinos para recuperar esas islas que se sentían también como propias. Por un lado el sentimiento de fraternidad, por el otro lado el sentimiento de despojo, porque era parte, es parte de su territorio. Uno se pregunta, ¿es tan diversa América Latina? Somos tan diferentes unos de otros que qué es lo que hace esta región que se llame como una región común y que nosotros la llamemos como patria grande. No es el idioma, porque es portugués, español y en algunos casos también se habla otros idiomas. No es solamente la cultura, no es solamente la historia, es un poco de todo eso, sin lugar a dudas, ¿no? Pero yo creo que hay algo que va desarrollando la identidad de la patria grande latinoamericana y que es la conciencia. Por eso hablaba recién de esta conciencia malvinera que hay en Tierra del Fuego y que tanto me impactó y lo que es la conciencia del ser, del existir, de la identidad latinoamericana, que nació como un sueño, como una utopía que todavía no se ha podido concretar del todo, que todavía no se ha podido realizar, ¿no? Pero bueno, se hace camino al andar y por lo tanto se van definiendo las cosas sobre la marcha. Con eventos, por ejemplo, como este, que fue la fraternidad demostrada cuando hubo un conflicto por las islas. La fraternidad que se sigue demostrando ahora. Y nosotros, a esta conciencia, la tenemos que cuidar. Por eso, un formarnos en la causa Malvinas. Y por eso seguramente hay mucho para hablar y para seguir hablando a los hermanos latinoamericanos sobre la causa Malvinas. Para que nunca nos olvidemos, nadie se olvide de que formamos una sola gran nación. En proyecto, es cierto, con partes realizadas y con partes por realizarse. Es un proceso inacabado. En ese camino nosotros estamos definiendo América Latina. ¿Cuántas cosas más tenemos para ponerle? Y seguramente que ponerle Malvinas no es una de las menos importantes, sino una de las más queridas que están en nuestro corazón. Así que, aprovechenlo. Espero que hayan podido disfrutar este curso. No será el último, se los aseguro. Porque cada vez que aparece un curso en el programa Formarnos, siempre hay nuevas demandas. Así que, seguramente habrá nuevas demandas que tengan que ver con la temática de Malvinas, con la temática de la patria grande, con la temática de nuestra soberanía. Acabo de venir de la inauguración de un evento, por eso llegué un poco más tarde, pero coincidían en el horario. Un evento donde se está discutiendo el futuro de la hermana Madre Tierra, como lo ha definido el Papa Francisco, que está siendo tan deteriorada, tan dañada, tan ninguneada, tan ignorada por los hombres y, sobre todo, por ciertos procesos tecnocráticos de producción que ignoran, no solamente el cuidado de la naturaleza, sino el del hombre mismo. Donde, realmente, si estamos hablando de ecología, no solamente nos estamos refiriendo a temas de producción vegetal, al cuidado de la atmósfera, estamos refiriéndonos, sobre todo, al hombre, a la casa del hombre. Así que esta región latinoamericana, que acaba de tener también una desgracia con los incendios en el hermano país de Brasil, es algo que vamos a tener que tener muy en cuenta. Todos los temas, como ustedes ven, se relacionan de alguna manera. Cuando nosotros estamos empeñados en forjar una mejor nación, felicidad para el pueblo y grandeza para la nación. Gracias. Y ahora pido disculpas porque me tengo que retirar a otro evento. Continuamos. La patria es muy grande. Gracias, Nerión. Bueno, vamos a iniciar entonces el último tramo de contenidos de este curso. Ya tendremos momentos de hacer evaluación y cierre en un rato, así que para tratar de ser sintética, porque hoy en la mesa tenemos la posibilidad de volver a escuchar a Ernesto, a César, y yo quería compartir con ustedes algunas reflexiones, así que vamos a comenzar con el tema que nos convoca, que justamente lo presentaba Nerión, Malvinas, causa de la patria grande. Volveremos a Malvinas de la mano de América Latina. Creo que fue una de las primeras frases que el primer encuentro mencionábamos, hablábamos, decíamos, y nos parecía muy, muy importante dedicarle este último encuentro a lo que consideramos no es solo una añoranza o un deseo, sino que puede ser una realidad efectiva. Realmente la unidad latinoamericana, lejos de ser solo retórica o un sueño, a lo largo de la historia ha ido tomando carne y ha ido convirtiéndose en proyecto político con avances y con retrocesos, como todo proceso de lucha política. Por eso es que nos parecía importante partir desde aquí y preguntarnos justamente qué significa la patria grande, como un poco lo presentaba el vicerrector. Yo para comenzar elegí una frase de Jorge Abelardo Ramos, que es un historiador, que creo que César mencionó en una de sus exposiciones, que ha trabajado mucho sobre esta pregunta de qué es América Latina, quiénes somos. Sobre los nombres podríamos debatir mucho. Nosotros como Centro Ugarte preferimos hablar de patria grande, que era la forma en la cual este pensador, que ahora en un ratito voy a comentarles algunas de sus ideas, hacía referencia para referirse de Río Bravo al sur, de México hasta nuestras tierras, porque en realidad el término de América Latina, como algunos de ustedes sabrán, está vinculado a un momento particular de la historia, ya por el siglo XIX, donde la presencia francesa intentó tomar el nombre de Hispanoamérica o Iberoamérica y decir, bueno, no solo se encuentra la presencia española, portuguesa, de las antiguas colonizaciones, sino también el francés, de allí el nombre de latino. De hecho, César Trejo en general en sus textos y en el programa, lo van a ver así, aparece el concepto y el nombre de Iberoamérica, que aparece, que es parte de la tradición del pensamiento latinoamericano para hacer referencia específicamente a esa herencia de la conquista española, portuguesa, de la península ibérica, que tuvo particularidades distintivas a otras regiones de nuestro continente, como fue, por ejemplo, América del Norte, donde no existió el mestizaje, donde los ingleses consideraron que el mejor indio era el indio muerto y actuaron en base a esa premisa. Bueno, en estas tierras la historia fue muy distinta. Ahora bien, esta frase de este historiador que aquí les traigo, que es un historiador dentro del pensamiento nacional de la corriente llamada a la izquierda nacional, él decía, América Latina se encuentra dividida, no porque es subdesarrollada, sino que es subdesarrollada porque está dividida. Este juego de palabras, que cada vez que quiero citarlo de memoria lo digo al revés, si ya empiezo a ser un trabalengua, por suerte aquí la tecnología, gracias al trabajo de nuestros compañeros de la ULA lo permite, pero este juego de palabras es una definición política muy profunda, donde Abelardo Ramos, en un libro que les recomiendo muchísimo, que es Historia de la Nación Latinoamericana, va narrando y contando de manera muy clara cómo la causa de los problemas que todavía hoy se encuentran vigentes en nuestra región, en nuestra patria grande, y podríamos decir hoy cuando fue escrita la obra, pero también hoy en nuestro presente siglo XXI, la causa de todos estos problemas está relacionada con la división del territorio, con la fragmentación del territorio americano. Si hubo una fragmentación, significa que en algún momento éramos un todo, que éramos un colectivo, que éramos una comunidad, y esa es un poco la invitación en unos minutos y muy breve, pero aunque sea para dejarles planteadas algunas líneas, que quiero hacerles para que después tomen el material y puedan leer desde estas perspectivas. Miremos los mapas. No sé si llegan a ver, por allá el fondo seguramente está demasiado pequeño. ¿Se llega a ver algo? Fíjense, estos tres mapas muestran los límites, que ya luego el geógrafo va a entrar en esto, los límites arbitrariamente construidos, siempre ficticios, entre 1776, el primer mapa, momento en el cual se crea el virreinato del río de la Plata, o sea, antes de la independencia. Segundo mapa, 1835, momento después de la independencia, plenas épocas de guerras civiles. Tercer mapa, el presente. Cuando uno analiza estos tres mapas, ¿qué secuencia puede observar que es lo primero que salta a la luz? Lo primero que uno puede observar es cómo se multiplica en la cantidad de unidades políticas la división de estos territorios. Fíjense en el territorio que era el río de la Plata. Se ve donde aquí ya tenemos a Uruguay, a Paraguay y a Bolivia. Si llegan a ver, luego lo compartimos, y ustedes los tienen en los cuadernos, Bolivia tiene la salida al mar, que recién la va a perder en 1879. Fíjense la zona de Centroamérica, que es paradigmática. Capitanía General de Guatemala, primer mapa. República Federal de Centroamérica. ¿Cuántos de ustedes sabían que toda Centroamérica constituyó una unidad, un solo estado, hasta el año 1839? ¿Hoy cuántos estados componen Centroamérica? Bueno, ahí lo tienen. Ahora, ¿cómo también para repensar la colonización pedagógica actúa que cuando en las escuelas secundarias e inclusive en la universidad trabajamos los mapas, más o menos que lo único que hacemos es protestar por la cantidad de países y capitales que hay que estudiar, y naturalizamos la existencia de esa cantidad de países como si fuera algo lógico? Cuando en realidad hay causas políticas que explican esta fragmentación. Ahora bien, este mapa para mí es la clave que sintetiza desde la primera clase que dio Juan Godoy, ¿recuerdan? Hasta lo que vamos a trabajar hoy en día en cuanto a las perspectivas de cómo recuperar nuestras Islas Malvinas. Porque lo que ocurre aquí, al decir de Abelardo Ramos, el proceso llamado balcanización, que nosotros preferimos llamarle desmembramiento, porque balcanización hace referencia a los Balcanes, y si pensamos desde acá, tenemos que poder permitir, cuestionamos también a nuestros historiadores, y en todo caso los Balcanes se latinoamericanizaron, porque la formación de los estados aquí fue en un periodo anterior a las guerras llamadas los Balcanes. Pero bueno, más allá de esa cuestión puntual y teórica, lo cierto es que esta división se dio de la mano con la presencia permanente de dos grandes potencias, en América Central y el Caribe de Estados Unidos, que si uno observa este mapa, el último estado que aparece es Panamá, 1902, 1904, no es casualidad, que Panamá era una provincia de Colombia. Bueno, último territorio cuando se conforma el canal, justamente que queda en manos de Estados Unidos, y América del Sur, la presencia británica, como vimos en el primer encuentro, a partir del accionar diplomático, de la deuda externa, de todo lo que implicó generar estas operaciones para la división. Un solo ejemplo, y casi a modo de juego, vamos a hacer un ejercicio de anacronismo, digamos, si nosotros pensamos los primeros presidentes, digo anacronismo porque en realidad a principios del siglo XIX no existía la figura de presidente como tal, pero si pensamos en el periodo revolucionario, primer presidente de la Junta Patria, Buenos Aires, ¿quién era? Cornelio Saavedra, nacido en Potosí, hoy Bolivia, primer presidente de Perú, San José de San Martín, un correntino nacido en Chapeyú, primer presidente de hoy Bolivia, Sucre, un gran colombiano nacido en la parte norte de América del Sur. Y si seguimos así, parece ser entonces que estamos todos invadidos y que era eso, que se iban invadiendo y generando presidencias en otros países que no eran los de ellos. Está muy claro que eso no es así. Lo que eso muestra es que el proyecto emancipador en el siglo XIX fue un proyecto continental y aquí está una de las claves y es lo que estudia Manuel Ugarte. Manuel Ugarte fue un pensador que ya en 1911 escribió una de sus principales obras, El Porvenir de América Latina, donde él analizó el origen de la independencia y lo que planteó fue nacimos como americanos, americanos en el término hispanoamericanos, iberoamericanos, como quieran llamarle, el antiguo mundo colonial hispano, y luego fuimos víctimas del accionar colonial que nos desmembró. Ugarte habla de la figura del cuerpo, de la metáfora del cuerpo que fue tironeado y desmembrado. Fíjense en un artículo de 1901. Ugarte era un socialista que se pelea con el Partido Socialista Argentino y lo echa unas cuantas veces por sus posicionamientos que según el socialismo eran muy heterodoxos. Ugarte decía en 1901, la prudencia más elemental aconsejaría ser causa común con el primer atacado. Somos débiles y solo podemos mantenernos apoyándonos los unos sobre los otros. La única defensa de los 15 gemelos contra la rapacidad es la solidaridad. El partido que gobierna en Estados Unidos se ha hecho una plataforma del imperialismo. Los asuntos públicos están en manos de una aristocracia del dinero. Ahí lo que uno puede ver, acá hay una selección de citas y de algunos videos que después les vamos a pasar por una cuestión de tiempo, vamos a tomar solo algunos extractos, pero lo que acá uno puede ver es la claridad con la que Ugarte dice estos 15 gemelos que después Jauretche o Scalabrini y Ortiz iban a hablar como de los hermanos que se dan la espalda, los países latinoamericanos, cómo es necesario por una cuestión de supervivencia que generen lazos de solidaridad y de unión. Porque la única manera de responder a las amenazas tanto norteamericanas como inglesas son reconstruyendo aquella unidad. Cuando hablamos de integración, en realidad lo que estamos desde esta perspectiva planteando es una reunificación de la nación desmembrada. por eso la fuerza histórica es tan grande y por eso cuando ahora veamos algunos ejemplos de la solidaridad continental en 1982, uno pensando desde esta perspectiva entiende que viene desde el fondo de la historia, que no es una cuestión coyuntural o una cuestión del momento. En este sentido hay un concepto que va a estar presente tanto en Ugarte como después en Perón, por ejemplo, que es el concepto de la soberanía incompleta. ¿Qué implica esto? Por ser una nación desmembrada sólo los estados latinoamericanos van a poder defender su soberanía si logran reconstituir la unidad fundante. Sólo la soberanía territorial, cultural, identitaria, política, sólo vamos a ser soberanos. La soberanía significa ni más ni menos que decidir por nosotros mismos. Algo tan sencillo y tan complejo como eso sólo lo podremos hacer si logramos reconstruir el Estado continental como diría Metol Ferré quien después César nos va a hablar un poquito. Entonces, ahí hay un concepto central para pensar Malvinas pero para pensar todos los problemas de nuestro país. Siguiendo en esta línea de argumentación Ugarte decía a todos estos países no los separa ningún antagonismo fundamental hablando de América Latina ¿no? Nuestro territorio fraccionado presenta a pesar de todo más unidad que muchas naciones de Europa. Entre las dos repúblicas más opuestas de la América Latina hay menos diferencia y menos hostilidad que entre dos provincias de España o dos estados de Austria. y luego continúa la fundamentación. Fíjense cuánta razón tenía Ugarte podemos debatirlo pero desde el centro estamos convencidos que adherimos a este concepto que nos han hecho creer que en realidad somos muy distintos que no tenemos nada que ver que tiene que ver un argentino con un boliviano ¿sí? que tiene que ver un boliviano con un mexicano cuando en realidad uno empieza a ver y podemos invertir preguntas podríamos decir ¿qué tiene que ver un porteño con un jujeño no es más parecido un jujeño que vive en La Quiaca a un boliviano del altiplano y no es más parecido un porteño con un montevideano etcétera? América Latina es diversa y es parte de su definición identitaria pero en esa diversidad es que construimos un ser juntos o una identidad compartida. y aquí es lo que yo les planteaba para reforzar todo nuestro esfuerzo tiene que tender a suscitar una nacionalidad completa y a rehacer de cierto modo respetando todas las autonomías no se trata de que argentinos vayamos a colonizar al resto ni que los brasileños ni la burguesía paulista por ejemplo que también ha tenido momentos proyectos de integración pero bajo la subordinación de unos territorios y otros no Ugarte dice respetando las autonomías el inmenso imperio español y portugués que fundaron en su momento en el nuevo mundo y ahí las raíces culturales nuevamente cobran una importancia fundamental si bien hay una diversidad idiomática pensemos en Europa en un territorio mucho más chico bueno ya queda claro que la diversidad y la forma de comunicarse y las distintas culturas son muchos más grandes por lo tanto la guerra de Malvinas tuvo el efecto de movilizar el espíritu de solidaridad regional suramericana frente a una amenaza externa esta es una cita que está en el cuaderno que corresponde a este encuentro de Guillermo de Aguiar de Brasil que estuvo aquí exponiendo en la UNLA en un congreso que se hizo sobre este tema y me parecía que era una síntesis para comenzar a mencionar algunos hechos en los cuales se observa una solidaridad efectiva cuando fue el desarrollo y el inicio del conflicto armado de 1982 pensemos que este sueño que planteaba Ugarte en 1910 1920 de la conformación de Estados Unidos del sur va a ser retomado especialmente bajo el proyecto peronista cuando Perón plantea el ABC la necesidad de crear una unión entre Argentina Brasil y Chile estamos hablando años 1950 hay conferencias del 52 51 52 muy importantes donde Perón insiste en que hay que reconstruir esta unión del sur desde Argentina Brasil y Chile el ABC lo que pasa es que el contexto internacional era muy complejo las dificultades políticas también y en ese momento en el año 55 Perón es derrocado su par en Brasil Vargas con el cual tenía un fuerte acercamiento va a suicidarse en el año 54 y a partir de allí entran en juego diversas fuerzas esto lo menciono porque es en ese momento en que comienza a funcionar algo que está muy vinculado a cómo se posicionan cada uno de los estados latinoamericanos que es el TIAR el tratado interamericano de asistencia recíproca el TIAR va a ser un instrumento que Estados Unidos utiliza muchos deben saber ya que es pero para por ahí aquellos que no que no lo tienen presente a finales del año 47 se firma entra en actividad digamos en pleno ejercicio en el año 48 dentro del peronismo inclusive genera muchos debates vinculados a qué hacer con esto o no en su momento algunos disputados jóvenes como CUC salió a cuestionar en realidad la firma de las actas de Chapultepec dos años antes pero más allá de eso bueno el mundo está avanzando hacia la guerra fría hacia el conflicto bloque capitalista bloque comunista Estados Unidos necesitaba entre comillas ordenar su hemisferio y generar esta premisa que es lo que decía el TIAR frente a una invasión o amenaza extranjera América debe unirse en contra de ese invasor extra continental esto es importante porque cuando comienza el conflicto armado en 1982 lo que se pone en cuestión como bien explicaron el día que hablaron de la guerra es la especulación de que se iba a aplicar el TIAR y que Estados Unidos por lo menos iba a estar presidente hay una interpretación engañosa no sé si hay abogados acá pero en el derecho siempre hay una cosa o en la letra de las códigos ¿por qué? porque algunos que dijeron especialmente fue la posición que primó en Chile y en Colombia ¿qué significa esto? que una cosa es el acto o sea de recibir la amenaza y a partir de ahí ya bueno a ver ¿qué pasó en 1982? ¿se entiende? entonces empieza ahí a jugarse con esa interpretación de que si era algo defensivo u ofensivo y qué pasaba si en este caso era la iniciativa de recuperación de las islas pero lo cierto es que en ese marco y en ese debate aparecieron diversas expresiones de solidaridad yo mencioné Chile y Colombia como en las únicas excepciones Perú Brasil Venezuela Panamá Cuba República Dominicana y Nicaragua y las solidaridades fueron diversas yo las voy a mencionar porque como es dato duro después pueden tener acceso al power y no hay ningún problema porque yo elegí básicamente de tres tipos una de ofrecimiento de ayuda militar que no se pudo hacer efectiva por lo que ya se trabajó en su momento en la clase de la guerra otra a nivel diplomático pero otra que tiene que ver con las expresiones de los pueblos que son expresiones de solidaridad no institucionalizadas o que no tienen canales institucionales con respecto al ofrecimiento de ayuda de colaboración militar tenemos a Brasil a República Dominicana que ofreció públicamente el envío de tropas Brasil aportó dos aviones bueno ahí están todos los detalles cerró sus pistas a pedido de de aterrizaje de las aeronaves militares británicas Uruguay que al principio tuvo una postura bastante tibia luego fue se ofreció ser mediador en el canje de prisioneros y preparó el operativo maíz para habilitar el hospital militar y el hospital Maciel para recibir a heridos argentinos Cuba que ahora vamos a profundizar un poquito en ello por ser un país muy particular 1959 revolución comunista La Habana ofreció dos batallones de casi 6.000 hombres de tropas especializadas en combate en clima frío además de aviones MIG-21 MIG-23BN bueno etcétera con las especificaciones técnicas no es mi especialidad soy profesor en historia pero no de historia militar puedo llegar a decir alguna barbaridad después me corrigen con tranquilidad y bueno Venezuela también con el aporte de una serie de elementos que ahí aparecen detenidos sí está mal está el error sí hay que corregirlo sí 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 tal cual sí bien entonces para continuar con el eje diplomático y acá me parecía les vamos a pasar en el power hay un video que ahora no lo vamos a poder proyectar pero sí nos parecía importante rescatar dos posiciones la de Panamá y la de Cuba la de Panamá porque hay una fuerte defensa de la postura argentina Jorge Iñueca que siempre Juan Natalicio habla mucho de él y siempre dice el pueblo argentino le debe un monumento al pueblo de Panamá y en especial a quien era el canciller al ministro de Relaciones Exteriores donde da un discurso muy fuerte donde él sostiene acabo de manifestar mi discrepancia con el proyecto de resolución presentado por el Reino Unido quiero ahora poner en claro mi conciencia con algún punto la República Argentina no amenaza a nadie la República Argentina no lleva a cabo hostilidades contra nadie no nos interesa un enfrentamiento armado con nadie y estamos dispuestos a negociar diplomáticamente todas las diferencias que nos separa del Reino Unido excepto señor presidente la soberanía que no es negociable continúa lo que va a ocurrir es que cuando el portaaviones es invencible si las unidades de la Armada Británica lleguen a aguas territoriales argentinas entonces sí va a haber hostilidades y lo que está haciendo aquí hoy el Consejo es sencillamente armar la estructura para unas hostilidades que no se están resolviendo aquí entonces tendremos ocasión de hacer planteamientos mucho más serios mucho más graves que afectan la paz del hemisferio occidental y que tendrán que ser definidos dentro del sistema que existe aquí en este hemisferio y que van a hacer que se tomen posiciones categóricas para darnos cuentas de quiénes somos dónde estamos y qué futuro tenemos en el caso de Cuba que era parte del movimiento de países no alineados como ya hemos mencionado sí un Estado comunista que imagínense que con el gobierno militar de aquel momento argentino tenía absolutamente vinculación anhelamos anhelamos fervientemente y esperamos que este diferendo sea resuelto por la vía de las negociaciones y en conformidad con los principios que sostienen los países no alineados debe ser nuestro más firme propósito trabajar en esta dirección la guerra colonial de la señora Thatcher y su gobierno contra el derecho de Argentina a ejercer su soberanía territorial sobre las Islas Malvinas derecho que el movimiento recogió desde su misma fundación motivó la solidaridad de los países no alineados con el país agredido Cuba a pesar de las diferencias ideológicas y políticas que la distinguen del gobierno argentino no vaciló en apoyar la justa demanda de ese noble pueblo podríamos informarles a los países miembros que los sucesos de las Malvinas constituyeron un momento relevante en el desarrollo de una conciencia latinoamericana en la fundamentación de la unidad de aquella que Martí llamó nuestra América como contraposición a la otra América como él denominara al norte revuelto y brutal que nos desprecia bueno ahí lo que podemos ver en el otro link hay un video más largo sobre esto y la visita del canciller argentino a Cuba lo que ahí se puede observar es la definición de la guerra del conflicto de 1982 como una guerra colonial donde a pesar de las diferencias abismales que separaban a la dictadura genocida argentina del sistema político ideológico etcétera de Cuba había una definición clarísima puse ese minutito de audio porque creo que no hay mucha duda en torno a la caracterización que se hace del conflicto y por qué se decide la solidaridad absoluta y la defensa de la postura argentina algunos datos que se pueden encontrar en distintas fuentes expresiones populares de apoyo en Caracas se da un apagón espontáneo en repudio al hundimiento del crucero general Belgrano en Perú trabajadores marítimos y portuarios se negaron a atender buques de bandera inglesa el pueblo boliviano tal vez uno de los máximos ejemplos de solidaridad unos 25.000 bolivianos se han presentado y en la nota se escribe que 25.000 bolivianos residentes en el norte argentino han manifestado su decisión de colaborar como voluntarios así lo informaron el gobernador capitán de Navío Roberto Augusto Ulloa el centro boliviano de Salta y la federación de excombatientes de la guerra del Chaco otro espacio si en este caso institucional que es la COPAL la COPAL es una conferencia permanente de partidos políticos de América Latina que reúne a más de 25 partidos políticos que se definen voy a poner muchas comillas progresistas para que no entremos ahora a debatir pero que definen que tienen como ideal la justicia y la transformación social presentaron un escrito en solidaridad con el pueblo argentino en su lucha contra los vestigios del colonialismo en las Islas Malvinas en este texto demandan a los Estados Unidos que se abstengan de ejercer acciones adoptar medidas que obstaculicen las justas reivindicaciones del pueblo argentino esto está citado entre comillas un documento de ese momento así como también el respeto a la organización de Naciones Unidas y al CAE más desprestigiado TIAR ahí hacen una denuncia de que ya el TIAR después de este hecho el desprestigio es muy fuerte concluyen en esta declaración el reconocimiento al valor y patriotismo al pueblo argentino en su lucha desigual para hacer respetar la soberanía nacional y como todo lo que comienza termina y la historia no siempre es lineal sino que a veces circular en la primera reunión que tuvimos estuvo la rectora hablando de la declaración de Lima yo acá les puse el texto completo para que después lo puedan tener y lo puedan leer con tranquilidad pero el 18 de mayo del 82 justamente en Perú que tuvo un rol central los centros de exiliados argentinos en América Latina convocaron a diversas organizaciones de Bolivia Brasil Costa Rica Chile Uruguay Ecuador Venezuela Nicaragua Panamá Cuba México y Perú donde firmaron esta declaración ahí hay un testimonio de Ana que después se los dejo también un fragmento donde ella narra cómo fueron esos días se firma una declaración donde se sostenía les nombro dos o tres frases en el primer punto la batalla por la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas es un capítulo más de la lucha por la independencia política latinoamericana que culminará únicamente cuando sean definitivamente eliminadas de nuestra región todos los vestigios de dominación colonial aún existentes estamos hablando acá exiliados perseguidos militantes políticos perseguidos y perseguidas por la dictadura que se presentan en Lima para apoyar la causa Malvinas segundo en esta legítima lucha anticolonial el pueblo argentino único depositario de la soberanía popular cuenta con el respaldo militante e incondicional de todas las fuerzas democráticas populares y progresistas de la región siguiendo así el ejemplo dado por los libertadores de las batallas independentistas de América Latina continúa y hace referencia específica en el punto cuarto apoyamos en consecuencia la demanda del pueblo argentino de avanzar en estos momentos de emergencia nacional hacia el establecimiento de un gobierno democrático o sea aparece en la misma declaración la demanda por el retorno a la democracia y como último punto es muy interesante ver y ya hoy no nos va a dar el tiempo por ahí algo va a comenzar a plantear César que en el séptimo punto dice instamos consecuentemente a los gobiernos de países latinoamericanos a proceder a la reestructuración del sistema interamericano y en realidad lo que se plantea allí es la necesidad de crear instancias supranacionales como en el siglo XXI lo fueron la UNASUR la CELAC como fue el MERCOSUR que ahora vamos a hablar un poquito de ello de cuando nace y que tiene que ver con Malvinas convoca a repensar esto porque en el contexto de lo que estaba ocurriendo la OEA y el TIAR quedaban absolutamente en evidencia que eran órganos del imperialismo y del colonialismo al servicio de los intereses de ellos y no de la defensa de nuestra soberanía así que bueno simplemente quería compartirles estas ideas he tratado de ser sintética y ser rápida no lo logré demasiado pero le damos la palabra ahora para continuar a Ernesto Dufour muchas gracias hola ¿se escucha? sí ponés manita el power son solo tres imágenes muy simples bueno voy a tratar de ser breve ustedes me cortan si me voy de tiempo le quiero dar la palabra a César simplemente recuperar algunos elementos ya trabajados en los distintos sesiones respecto de Malvinas y su vínculo con América Latina o algunas ideas o elementos para pensar la necesidad de asumir la causa Malvinas dentro del marco de una conciencia continental ¿por qué Malvinas es América Latina? Nerio hizo referencia también al sentido de América Latina ¿qué es América Latina? ¿por qué América Latina? y claramente a diferencia de lo que aprendimos en la escuela primaria hasta del jardín de infantes nosotros junto con la larga lista de pensadores nacionales que nos antecedieron en estas reflexiones América Latina no es una mera sumatoria de una veintena de países América Latina no es únicamente un referente geográfico o locacional donde solo lo ubicamos en el mapa con el dedo y ya está como nos enseñaron en la escuela de jardín incluso sino como decía Nerio América Latina también tiene que ver con la conciencia y con la identidad o sea es una invitación a pensar América Latina desde la identidad es decir desde nosotros mismos nosotros como latinoamericanos es raro porque también nos enseñaron en la escuela que para ser argentinos era condición casi sine qua non dejar de ser latinoamericanos es decir la identidad nacional la argentina aparecía en contraposición a la condición de latinoamericanos esas imágenes harto harto instaladas los argentinos venimos de los barcos Argentina la Europa de América todas esas son ceras diría Jabreche y bueno entonces y que tiene que ver la identidad con la recuperación bueno algunas ideas al respecto primero recuperar algunos elementos que dijimos por qué unirnos para la recuperación de Malvinas primero una cuestión estrictamente fáctica en Malvinas no sólo está Gran Bretaña sino que está la OTAN como bien dijo Rossi no se trata de una base militar mucho menos un destacamento se trata de un complejo de seis bases militares de ultimísima generación insertas en el dispositivo de la OTAN bases misilísticas de comunicaciones naval y terrestre con capacidades no sólo defensivas sino también ofensivas allí se van a entrenar tropas de la OTAN que combatieron en climas fríos de Afganistán Irak y otros puntos del planeta donde guerrean el poder anglosajón anglo norteamericano y este complejo de bases de Montplisson Montagradable es una toporina argentina integra una red de un dispositivo de seguridad de alcance planetario mundial pasá por favor Mara ahí está integra el llamado collar de perlas estos elementos esto se ha dicho se han citado se lo recupero el collar de perlas el conjunto de bases militares en el Atlántico Sur Isla Ascensión Santelena Tristán da Cunha Malvinas ¿qué más? y la de Pascua en el Pacífico y Martín Diego García en el Índico representa un dispositivo de seguridad con capacidad de acción en los dos portales biosónicos Atlántico Pacífico Atlántico Índico todo el hemisferio sur entonces hay una cuestión de carácter duro fáctico no hay ninguna posibilidad de recuperar Malvinas frente al enorme poderío que se nos enfrenta a condición de constituirnos como un bloque latinoamericano de poder eso es punto uno por otra parte si uno piensa uno piensa en las determinaciones de poder uno piensa en cómo se forman las regiones y los países otra cosa que no nos enseñaron en la escuela los países no surgen por voluntad divina no surgen de un repollo la Argentina no nació en 1810 antes pasaron cosas había cosas para decirlo en forma directa y concreta no se puede entender el surgimiento de las regiones y de los países sin comprender o identificar las relaciones de fuerza de poder cuyos resultados determinan la existencia o no de los países y regiones y si uno piensa en nuestros países todos los países de América Latina surgieron como respuesta a la sujeción colonial de en este caso el imperio español hasta inicio del siglo XIX pero si uno piensa en la región de América cómo surge al mundo a la existencia ontológicamente diría algún teórico América Latina como tal surge también por un proceso de determinaciones de poder que van gestando creando forjando lo que luego deviene un espacio geográfico concreto los espacios geográficos no son únicamente un punto localizado en el mapa no únicamente se explican a partir de describir su flora y fauna sino que son producto de las relaciones de poder esto es válido para todos los espacios geográficos del mundo y mucho más en el caso de Malvinas donde las relaciones de poder son tangibles son elocuentes entonces si uno piensa por ejemplo en algunos hechos históricos uno piensa recién me hace referencia a la unidad fundante de la América Latina que trabajaron pensadores como Ugarte Eduardo Ramos claro ¿cómo se gestó esa unidad fundante? fue producto de tres siglos de colonización española es decir un determinado orden de poder que imperó en América Latina en una vasta superficie que va desde la actual ciudad de San Francisco en Estados Unidos hasta Tierra del Fuego esto es un hecho no tenemos plena conciencia de esto los latinoamericanos es un hecho inédito en la historia universal como también decía Mara que citando a Ugarte uno va a Europa va a Italia por ejemplo hay un pueblito a tres kilómetros de otro pueblito hablan dialectos distintos no parecidos al italiano totalmente distintos y pueblitos que están a cinco kilómetros uno de otro por ejemplo parecido a un ejemplo entonces pensemos en la magnitud de lo que significa que producto de tres siglos de conexión española desde el actual territorio de Estados Unidos hasta la Patagonia se hablara la misma lengua así se forjó la unidad fundante se hablara la misma lengua y se tuviera una misma religión la fe católica fue el ligante de estas vastas superficies y esta vasta heterogeneidad de grupos sociales históricos esto es un hecho inédito en el mundo en la historia universal entonces y qué pasó desde esa situación histórica geográfica a la actualidad hubo un proceso histórico es decir una serie de conflictos y relaciones de poder y de fuerzas de grupos sociales concretos cuyas disputas determinaron cuyos resultados de las disputas determinaron que esa unidad fundante se fragmentara en 30 naciones una es la argentina si uno va a la historia desde otra perspectiva y con otra información va a ver que ni San Martín ni Bolívar peleaban por la Argentina y Venezuela que no existían como tales no existían como países cómo se explica que así surge de los documentos de la época incluso pelearan por la patria americana no sé si alguno tiene oportunidad de ver la serie Bolívar en Netflix alguien la ve bueno yo estoy re enganchado también Bolívar es una serie que está contada como una telenovela muy superficial de punto de vista histórico sin mucho rigor histórico acá la historiadora me va a retar no importa pero lo que sí podemos ver plasmado en ese relato en definitiva es un relato romantizado de la historia pero sí podemos ver el conflicto existente entre los ejércitos de Bolívar con sus generales Sucre Córdoba y demás y los intereses contrapuestos de las oligarquías portuarias llamaría Belardo Ramos de las oligarquías colombianas esto lo muestra la serie que su proyecto era otro y saben que discutían y está plasmado así en la serie ¿por qué nosotros los oligarcas colombianos tenemos que con nuestros impuestos pagar una campaña del loco Bolívar en Perú? ¿por qué? porque los intereses las necesidades y las como visiones de ese sector social específico las oligarquías terratenientes y portuarias eran bien distintas los intereses necesidades y visiones como visiones de los que integraban tanto oficialidad como soldados rasos los ejércitos patriotas y eso explica por qué la batalla de Ayacucho por ejemplo fue una batalla la última batalla contra el colombianismo español en la actual territorio boliviano fue una batalla conformada ejércitos conformados por un ejército sudamericano por soldados de todos los puntos incluso de granaderos de América ¿no? ¿cómo se explica que entonces es que más o menos en la misma época sin internet sin comunicaciones estallaran revoluciones contra el orden colonial español en Caracas en Quito en Buenos Aires o sea hay una unidad fundante que fue forjada por tres siglos de de un orden poder y cultural e identitario entonces bueno en el siglo XIX eso se fragmentó y hoy día desde el punto de vista identitario todos nos consideramos o nos autodefinimos como argentinos uruguayos venezolanos colombianos etcétera en buena medida gracias a la invisibilización de ese pasado histórico también fundante y que sigue vivo y presente los acontecimientos de Soledad de Malvinas de 1982 que hacía referencia Amara son una prueba elocuente de eso de de cómo continúa en vivo esa 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 realidad histórica que es es decir que no es algo del pasado sino que continúa plenamente vigente entonces interesante esta reflexión también ninguno de los problemas que nos atraviesan a los latinoamericanos a todos nuestros países en términos de desarrollo justicia social incluido por supuesto la recuperación de la soberanía territorial en Malvinas ninguno de esos desafíos y problemas lacerantes que nos atraviesan tienen solución desde las llamadas patras chicas todos esos problemas requieren de respuestas continentales con Brasil con todo lo grande que es como vimos en los episodios de la Amazonia recientes también es débil frente a los poderosos del mundo requiere de respuestas continentales pero sin embargo todos seguimos constreñidos en nuestras identidades en el corset de las patras municipales como decía Eduardo Ramos en el corset de las patras chicas entonces otro dato a destacar así como Ugarte a final del siglo XIX principios del XX fue el primero de nuestros pensadores que desarrolló el nacionalismo latinoamericano un nacionalismo un sentido de pertenencia a escala continental en buena medida ¿por qué razón? motorizado por la realidad emergente ¿cuál realidad emergente? el surgimiento del imperialismo norteamericano Ugarte junto a las llamadas generaciones del 900 un grupo de pensadores escritores intelectuales empezó a reafirmar la condición latinoamericana no sólo por una cuestión de veleidad intelectual romántica o literaria sino por un hecho concreto un dato duro Estados Unidos surgía como potencia imperial y llevaba a la práctica la doctrina monro es decir América Latina como el mero patrio trasero de las necesidades e intereses del poder norteamericano de la misma manera que en esa época había un fuerte reordenamiento del sistema político mundial Alexander Dugin un geopolítico ruso dice que el traspaso del poder mundial desde Londres a Norteamérica constituye un hecho geopolítico de fenomenal trascendencia de la misma forma que Ugarte planteó la necesidad de la unión continental del sentido de pertenencia continental la patria es América una vez más producto de esa situación de la misma forma en la actualidad vemos un cambio tectónico es decir fenomenal estructural de el orden mundial en ciernes con la emergencia de China y Rusia como un bloque de poder que le disputa la supremacía al poder norteamericano y este reordenamiento mundial dramático vuelvo al caso del ejemplo de la Amazonia los incendios en la Amazonia fueron producto de que también vinculado a lo que dijo Nayarote al inicio sobre el cuidado ambiental de la expansión del agronegocio brasileño con capitales globales no solo norteamericanos sino también chinos ¿para qué? para satisfacer la demanda de soja ¿de quién? de China de el poder emergente China un país de 1500 millones de habitantes recordemos como dijo un profesor mío un país que necesita todas las mañanas 1500 millones de saquitos de té para que desayunen los chinos imagínense la fenomenal presión sobre los recursos planetarios que eso implica los incendios de la Amazonia tienen que ver con aumentar y satisfacer esa demanda de soja china quemando la Amazonia entonces de la misma forma esta realidad geopolítica mundial que nos está atravesando desde plena actualidad remueve o posibilita o impulsa la reapropiación y la resignificación identitaria por tanto y con esto cierro cuando nosotros decimos advertimos sobre la necesidad del relanzamiento de la unidad continental de la integración continental entendemos que la integración ante eventuales gobiernos en nuestra región que retomen el impulso integrador no puede realizarse desde la concepción imperante hasta el momento es decir pensar la integración únicamente como de una perspectiva economicista de ampliar el mercado para que las empresas tengan un mercado más amplio son las ideas dominantes que motorizaron los esquemas de integración últimos tampoco puede entenderse la integración como una ingeniería institucional de nuevos organismos con sus distintas siglas hay un geógrafo brasileño que llama despectivamente a esta forma de entender la integración como sopiña de letras una sopita de letras y Mercosur hoy una sur Aladi en distintos momentos históricos se intentaron estos proyectos integradores y se colocaron siglas desde esta de esta cosmovisión que hay que integrarse para la amplia del mercado o hay que integrarse para a partir de la generación de instituciones fuertes que permitan llevar a los pueblos a la integración entendemos que no que que no únicamente mejor dicho que la integración debe solo podrá alcanzarse a partir de la plena integración de los pueblos al proyecto de las bases anchas de las anchas bases populares a la integración continental es decir un relanzamiento de la unidad histórica bajo nuevas coordenadas pero hay un problema el problema cuál es que seguimos constreñidos en nuestra sentido de pertenencia nuestra identidad nacional de patria chica entonces bueno acá hay todo un desafío nosotros creemos que siguiendo ahogarte que no se trata de complementar a lo que ya somos y sentimos que somos no se trata de complementar ninguna identidad nueva no se trata de mucho menos reemplazarla por otra por una eventual y abstracta identidad latinoamericana sino de abrazar nuestra propia americanidad que ya está no tenemos que agregar más nada somos latinoamericanos porque somos argentinos bolivianos peruanos y somos argentinos bolivianos peruanos uruguayos porque somos latinoamericanos no se trata de adosar nada nuevo sino de abrazar lo que ya está resignificando y reapropiando la propia americanidad que nos constituye como tales ese es un poco el desafío entendemos que de los tiempos que nos atraviesan y es un poco lo que intentamos hacer desde el Centro Ugarte y el Observatorio de Malvinas nada más le doy la palabra a César bueno estaba revisando algunos mensajes que me envían y encontré acaba de acabo de recibir hace 15 minutos algo que pareciera providencial porque lo que estamos hablando en estos momentos no es un hecho del pasado no estamos hablando de los 200 años de independencia solamente o los 37 años de Malvinas ahora están ocurriendo cosas de lo que estamos hoy tratando acabo de recibir un mensaje que dice que el Uruguay acaba de denunciar y de abandonar el tratado interamericano de asistencia recíproca recién pasó eso hace unos minutos la república oriental del Uruguay anuncia su retiro del tratado interamericano de asistencia recíproca acaban digamos mientras recibía este mensaje Mara y Ernesto estaban describiendo cómo había impactado la guerra de Malvinas sobre todos los organismos interamericanos o panamericanos construidos después de la segunda guerra mundial bajo la hegemonía de Estados Unidos la OEA organización de estados americanos el tratado interamericano de asistencia recíproca empiezan a colapsar a partir de la guerra de Malvinas y recién intentan reflotarlo hace este mismo año cuando en Perú país que debemos amar y respetar por haber dado tanto durante la guerra en ese momento tan difícil pero en Perú el actual gobierno junto con el gobierno de Colombia junto con el gobierno argentino junto con Chile han intentado y han firmado han suscrito hace un par de semanas atrás un acta reactivando el tratado interamericano de asistencia recíproca para aplicarlo incluso hasta el uso de la fuerza en el tema de Venezuela y Uruguay un pequeño paisito como decía lo definía a quien me voy a referir sustantivamente un pensador central de la unión de la patria grande Alberto Tucho Metol Ferrer que se definía argentino oriental decía que el Uruguay había sido una creación de la inteligencia y la diplomacia británicas de Lord Ponson Bay decía en realidad nosotros éramos una misma cosa pero la inteligencia británica logró crear un país artificial como lo fue Panamá sustraída de Colombia Uruguay sustraída de las provincias unidas del río La Plata las viejas provincias unidas del río La Plata y Uruguay ese pequeño país tuvo el coraje la valentía siendo que el actual secretario general de la organización de estados americanos es un personaje nefasto que se llama se apellida Almagro lamebotas de estados unidos arrastrado del sistema colonial personaje que tuve el disgusto de conocer en Montevideo Uruguay pese a eso ha tenido la dignidad de denunciar aquello que ya está muerto en sepulto porque no se terminó de sepultar porque no se denunció en su momento durante la guerra de Malvinas y no se disolvió el TIAR formalmente y Uruguay ante la amenaza y la complicidad de Argentina creo que Brasil también Chile Colombia y Perú amenazando invadir Venezuela en caso de que el imperio no logre conseguir la restitución de la democracia como ellos dicen en el país de la patria de Bolívar o sea que no estamos hablando de cosas viejas de cosas que pasaron de reflexiones de historiográficas meramente estamos hablando del presente de cosas que están ocurriendo ahora hubo voy a referirme al pensamiento de Tucho Metol Ferré porque bueno ha tenido algunos discípulos interesantes el Tucho entre ellos el Pepe Mujica expresidente del Uruguay y otro señor que nosotros tenemos mucho que ver que es Jorge Bergoglio el Tucho Metol Ferré además fue asesor y uno de los pensadores principales de el CELAM el Consejo Episcopal Latinoamericano y siendo laico no siendo religioso casi todos los obispos de la América Latina lo consultaban porque además de teólogo filósofo y pensador y gran escritor en realidad un hombre que hablaba mucho a pesar que tenía una dificultad para el habla y sin embargo era un orador extraordinario bueno que nos decía yo tuve la suerte de invitarlo a varios seminarios y él no importaba se cruzaba el charco y no importaba si era para 5 para 50 para 500 para 5.000 en general nosotros le dábamos un marco lo suficientemente digno como para que aprovechar su sabiduría y en varios de los seminarios que lo invitamos al Tucho él siempre nos recriminaba se daba el gusto de pegarnos unos cachetazos teóricos y verbales decía usted y los argentinos todavía con Malvinas se siguen debatiendo si los soldados les llegaba la sopa fría lo cual estaba mal la logística podía haber sido mejor o si un cabo maltrató a un soldado y lo recriminó y ustedes están discutiendo esas cosas cuando no se dan cuenta lo que Malvinas produjo en el sentimiento de todos los pueblos y las comunidades iberoamericanas latinoamericanas ustedes no se dan cuenta no tienen idea y a veces es bueno que ustedes escuchen al vecino para que puedan reflexionar sobre su propio destino y nos decía Malvinas provocó algo que desde la guerra de la independencia no se veía en América en América Latina en Hispanoamérica el hecho que como las invasiones inglesas de 1806 1807 que la defensa y reconquista de Buenos Aires no fue nada más protagonizada por la población porteña sino que en Perú en lo que es actual Perú Bolivia Ecuador se anotaban de a miles para pelear algunos no podían llegar y entonces hacían colectas públicas para comprar armas para mandarlas a Buenos Aires para la reconquista de Buenos Aires en las calles de Buenos Aires había soldados que hoy hoy son digamos las nuevas repúblicas el nuevo mapa que mostraba Mara en el último mapa uruguayos paraguayos bolivianos peruanos combatieron en Buenos Aires en la defensa de Buenos Aires y en Malvinas pasó exactamente lo mismo ya lo no voy a reiterar porque ya están los documentos anexos y lo describió perfectamente Mara ahora ¿qué produjo esa conmoción según el Tucho? bueno lo que produjo esa conmoción fue que por ejemplo el proceso de integración sudamericano se acelerara de una manera inmensa por ejemplo dos años y unos meses después de la guerra del final de la batalla de Puerto Argentino el presidente brasileño José Sarney y el presidente argentino Ricardo Alfonsín firmaban lo que sería la partida de nacimiento de lo que luego sería el Mercosur en Asunción y en Europreto sobre esto otro pensador de la vecindad pero brasileño Luis Alberto Moniz Bandeira fallecido hace apenas dos años muy respetado un hombre que se dedicó a estudiar las relaciones argentino-brasileñas y las relaciones argentino-brasileñas norteamericanas con mucha documentación del departamento de estado y demás hombre que murió en Frankfurt y muy admirado por toda la dirigencia brasileña Luis Alberto Moniz Bandeira dijo a partir de la guerra de Malvinas la mirada geopolítica brasileña pegó un giro de 180 grados antes de la guerra como todos los ejércitos latinoamericanos las fuerzas armadas brasileñas tenían como principal hipótesis de conflicto la doctrina de la seguridad nacional o sea la guerra ideológica la guerra contra el avance comunista marxista etcétera habían comprado de West Point de los norteamericanos que los habían a su vez asumido de los franceses la guerra contra revolucionaria cómo pelear las fronteras ideológicas cómo combatir al marxismo bueno lo tenía el ejército argentino lo tenía el uruguayo el chileno el paraguayo el brasileño y la segunda hipótesis de conflicto en ese momento era la Argentina gran parte del diseño de las represas del sur de Brasil fueron pensadas diseñadas y planificadas en la eventual guerra contra la Argentina para abrir esas represas e inundar todo el NEA y hacer de esa manera una barrera natural que impedía la penetración argentina en suelo brasileño y era la segunda hipótesis de conflicto después de la doctrina de la seguridad nacional y Argentina y Brasil habían librado distintas batallas desde Artigas en adelante que también se consideraba argentino porque Artigas fracasa y es el el uruguayo porque en realidad cuando le dicen a Artigas exiliado en Paraguay y lo invitan a volver a Montevideo y le dicen bueno hemos declarado la independencia del Uruguay entonces ya no tengo patria dijo Artigas porque y permaneció hasta su muerte en la selva paraguaya teniendo hijos y cuidando su huerta porque dijo ya no tengo patria porque yo no sé lo que es el Uruguay porque él se consideraba un hombre de las provincias unidas de Sudamérica exactamente entonces a partir de la guerra de Malvinas dice Luis Alberto Moniz Bandeira sobre todo las fuerzas armadas brasileñas empezando por los pensadores de la fuerza aérea brasileña dicen bueno Argentina no es más enemigo entre los apoyos brindados por Brasil hay algunas operaciones que permanecen todavía en secreto y que a mí me contó me contaron algunos oficiales de la fuerza aérea argentina de el alto compromiso Brasil estuvo a punto de romper su carácter neutral y pasar a ser un estado beligerante en contra del Reino Unido el apoyo brasileño a la causa de Malvinas de la Argentina es tanto o más que el que brindó el Perú lo que pasa es que la diplomacia brasileña lo mantiene es una diplomacia discreta no lo grita pero fue importantísimo de tal manera que toda la brigada del ejército que tenía Brasil en el sur al término de la guerra de Malvinas la desmonta y la lleva a la Amazonia y durante muchos años la primera hipótesis de conflicto que definió el Brasil después de la guerra de Malvinas es contra una potencia del norte mucho más poderosa en un proceso de guerra simétrica por la Amazonia esto era por lo menos hasta Dilma Rousseff no sé qué habrá pasado luego o cómo estará pensando Bolsonaro creo que se lo va a tener que replantear Bolsonaro si la abandonó y a partir de ese momento a partir del giro copernicano del pensamiento geopolítico y estratégico brasileño es que se dan las condiciones termina más de un siglo de enfrentamiento con la Argentina y comienza el proceso de integración y ahí es donde el Tucho Metol Ferrer yo les quería transmitir algunas de estas ideas cardinales y les recomiendo que busquen un libro que es central que se llama los estados continentales y el Mercosur de Alberto Metol Ferrer porque ahí está condensado su pensamiento y que creo que es el pensamiento estratégico que debe asumir nuestra patria y que explica un poco y sintetiza lo que tanto Mara como Ernesto hoy nos han dado de este concepto de patria grande entendiendo que ese concepto no puede permanecer como una intención de como decía en la canción de Serrat hablaba de la España de Charango y Pandereta entonces acá el latinoamericanismo del sicus y el carnavalito la realidad es que debemos pasar de un estado de romanticismo latinoamericanista a a pensarlo en términos concretos geopolíticos de la defensa nacional y demás ahora para decía Metol contaba que por aquella época en que Manuel Ugarte Blanco Fombona Enrique Rodó Herrera etcétera los pensadores que como Manuel Ugarte pensaron la unidad de la patria grande a principios del siglo XX un sociólogo y geógrafo alemán Ratzel viaja de Alemania a Estados Unidos y el tipo se encuentra con algo que es gigante un gigantismo lo sorprende la escala la dimensión de las cosas entonces va la extensión del territorio va del del Atlántico al Pacífico son días de viaje le sorprende el tamaño de las de los trenes y las locomotoras en Alemania eran trocha angosta maquinitas pequeñitas que tenían que hacer viajes de 150 200 kilómetros para llevar los productos y acá tenían que cruzar de este a oeste de todos los Estados Unidos o sea que para aprovechar la logística del ferrocarril las 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 locomotoras tenían que ser mucho más grandes los motores de los trenes tenían que ser mucho más grandes para poder arrastrar y que fuera este económicamente viable muchísima más mercadería este a través de una extensión 10 veces mayor que la de Alemania entonces empieza a reflexionar este Ratzel y dice no acá los Estados Nación tipo europeo no van más no van más acá se trata de los Estados continentales y predice en 1906 7 predice cosas que ocurrirán 30, 40, 50 y 60 años después dice el mundo va a ser dominado ya no por los pequeños estados nación como nosotros los conocemos Alemania Francia Reino Unido Italia etcétera sino que va a haber este aquellos que hayan logrado que son naciones continente habla de las naciones continente y entonces dice una nación continente es Estados Unidos y dice otra nación continente Rusia otra nación continente China otra nación continente Europa si es capaz de unificarse solo si es capaz de unificarse 1907 1910 luego de la segunda guerra mundial antes de la primera guerra mundial es esto después de la segunda guerra mundial surge la unión soviética los Estados Unidos China se da el proceso de unificación europea va el camino de primero la comunidad económica luego la unión con problemas hoy con graves problemas de asimetrías todavía no resueltas y no ve no ve la América Latina porque todavía le parece una cosa difusa y efectivamente el mundo se fue hacia los Estados continentes y esta es la teoría que toma Perón en la década de 40 50 retoma la idea de Ratzel y dice solo es posible construir soberanía autonomía independencia si la América se encamina hacia su unidad y larga el ABC Argentina Brasil Chile ¿no? esta idea de los estados continentales es absolutamente sustraída de todas las cátedras de relaciones internacionales que se enseñan en las universidades argentinas uruguayas brasileñas etcétera salvo honrosas excepciones pero es una teoría que tiene más de 100 años y que obviamente han sido estudiadas por las grandes potencias y no solo estudiadas han sido puestas en práctica o sea que no estamos hablando de ideas románticas para la estudiantina del 21 de septiembre y para fumarse un porrito por ahí no, no estamos hablando de cosas muy hondas que estaban en la agenda de los grandes pensadores y de las grandes naciones hace más de 100 años Ratzel entonces después nos dice ahora cómo se construye un proceso de unidad continental cómo se construye un estado continental entonces el Tucho Metolferré estudia Europa y entonces dice acá hay una teoría o sea hay una cuestión cultural una cuestión mencionaba Ernesto los factores culturales religiosos el tema de la lengua etcétera hay factores culturales pero también hay factores de número de cantidad en la geopolítica interviene el poder entonces cómo se construye ese poder entonces dice si Portugal Italia Irlanda y España hubieran querido construir la Unión Europea la Unión Europea no se podía construir de cuáles eran los dos países que podían ser eje vertebrador de esa construcción de poder los históricos Alemania Francia sin Alemania y Francia como núcleo central de la construcción de poder una vez que Alemania y Francia se pusieron de acuerdo el carbón y el acero los permanentes contendientes de las guerras del siglo XVIII del siglo XIX las dos guerras mundiales si esos dos países no podían lograr entender que eran el vector estratégico de la unidad europea no había Unión Europea una vez que Alemania y Francia se unieron entonces después entró España entró Portugal entró el Reino Unido después ahora se está yendo ya vamos a hablar de eso ya vamos a hablar de eso por el Brexit pero ahí hay una unidad real dice ¿y cuáles son? ¿cuál es el vector de poder estratégico de la unidad sudamericana? se pregunta Metol Ferrer dice si Perú Ecuador Uruguay y Paraguay se hubieran lanzado a la construcción de la unidad sudamericana del Mercosur de la UNASUR no habría unidad sudamericana ¿cuáles son esos dos países que son vector que pueden construir ese vector de poder? Brasil y Argentina entonces nos cacheteaba el Tucho nos decía ustedes ¡pah! nabos no se dan cuenta del rol histórico que la Argentina tiene en este proceso de construcción de la unidad y del vector de poder porque Brasil solo solo es más de la mitad del territorio de Sudamérica Brasil solo es más o casi o la mitad o un poquito más de la mitad de la población total de Sudamérica y Brasil solo es más de la mitad del poder económico de Sudamérica hoy entonces en Brasil nos contaba Valtucho hay dos carpetas hay dos tradiciones una antigua heredada de los Braganza del imperio de Portugal que a diferencia del imperio español se mudó a Brasil y sentó sus reales en Brasil y el imperio el centro del imperio lusitano dejó de ser Portugal que se convirtió en una especie de apéndice de Brasil en realidad como lo es hoy Portugal hoy es un apéndice de Brasil está en la Unión Europea pero en términos culturales y hay el tropicalismo hay toda una tradición posterior es el núcleo de poder lusitano en el mundo es Brasil entonces en Brasil hay una tradición heredada cuando el rey de Portugal se separa de España se pone bajo el cobijo de los ingleses y empieza a operar y a trabajar para los ingleses de tal manera que los ingleses nunca se mancharon con el negocio de esclavos porque para eso tenían a los portugueses y a los holandeses los que iban a cazar negros al África para llevarlos después a las colonias americanas al Caribe al Brasil y demás eran los portugueses y los holandeses los Braganza hicieron alianza con los Windsor y cuál era la naturaleza de esta alianza era yo te hago todo el trabajo sucio pero vos me pagás lo que yo te pido yo quiero esto quiero aquello quiero lo otro o sea eran como una especie de subimperio trabajaban para el el poder reinante el hegemón de esa época a órdenes del hegemón pero cobraban sus servicios esta fue la tradición portuguesa cuando cae después de la segunda guerra mundial el poder hegemónico inglés y es sustituido por el poder norteamericano los brasileños hacen un giro y dicen bueno ahora queremos ser el subimperio del actor imperial del hegemón que es Estados Unidos entonces ahí hay una enorme tradición brasileña de construir su poder regional a partir de casi casi cumplir las funciones de virrey en Sudamérica esa es una tradición y hay otra tradición mucho más reciente y que se forja a mediados en los 60 del siglo pasado cuando empiezan a haber golpes militares y gran parte de la dirigencia brasileña se asila en Buenos Aires se asila en Montevideo se asila en el Distrito Federal en México se asila en Caracas Fernando Enrique Cardoso en fin una cantidad importante de pensadores diplomáticos políticos brasileños y ellos empiezan a repensar repiensan la estrategia brasileña y empiezan a decir no, no, no nosotros somos una potencia más fuerte somos el país más poderoso solo en Sudamérica pero solos no podemos hacer nada tenemos que construir una unión una unidad y empiezan a desarrollar una serie de teorías que empiezan a tener eco en las Fuerzas Armadas brasileñas empiezan a tener eco en Itamaraty que es la Cancillería brasileña que es un tiene un peso específico nuestra diplomacia nuestra Cancillería está dibujada sabemos sirven para los lunch y para este y para pasear para buscar destinos que les den jugosos salvo honrosas excepciones y nosotros tuvimos acá una que es el majador Guillermo Rossi hay hay gente del servicio exterior 10% un 15% un 20% con suerte el resto son choriplaneros de lujo son choriplaneros con destino al exterior y ni piensan en el interés nacional ni la estrategia ni demás pero nos decía el amigo Metol ustedes tienen un destino histórico así como el destino manifiesto norteamericano era expandirse hacia una gran nación y los padres de la patria norteamericana pensaron y lograron construir una gran nación ustedes los argentinos sin darse cuenta también tienen su destino manifiesto y cuál es su destino manifiesto ustedes son los que tienen que lograr así como tuvieron al libertador San Martín que liberó gran parte de Sudamérica así como son el único país del mundo de Occidente por lo menos que desafió al poder de la OTAN y conmovieron al espíritu de toda América Latina ustedes tienen que liderar el proceso de integración primero de los países hispanoparlantes de Sudamérica esos 10 países desmembrados que son una sola nación desmembrada por la inteligencia británica hay que ponerle nombre y apellido al autor intelectual del desmembramiento de las provincias unidas de Sudamérica fue la inteligencia británica nosotros nosotros nos independizamos de España y detrás estaba la inteligencia británica apoyando Cotrain acompaña a San Martín como un hombre de su majestad para ver cuál era el camino y para apoyar y demás porque no estaban interesados en nuestra independencia para que fuéramos una nación soberana estaban interesados en nuestra independencia para que cayéramos bajo el flujo dominante el control económico y político de Gran Bretaña nosotros nos nos declaramos independientes de algo que integrábamos como era el reino español para caer bajo el sutil dominio británico y el diseño de lo bien la corrección de Mara de la balkanización el desmembramiento de los países de Sudamérica es la inteligencia y la diplomacia británicas no hay ninguna duda no dudemos de eso no se enseña en la escuela primaria secundaria en las universidades pero es así el pensamiento nacional ha desarrollado una serie de investigaciones que demuestran que detrás del desmembramiento de las viejas provincias unidas de Sudamérica está la inteligencia inglesa y esto los pueblos intuitivamente hay un saber intuitivo de los pueblos que lo saben por eso cuando Argentina por las razones que fueren se enfrenta militarmente contra la OTAN los pueblos de América del Sur se anotan de a miles como si fuera que le están invadiendo el barrio el barrio propio la propia casa no es un tema menor si hubiera habido una conducción político estratégica acorde al desafío que tuvimos en la guerra de 1982 si Galtieri Anaya y Lamidoso que yo hubiera sido Rosa San Martín o Perón otro hubiera sido Alcantar con solo hacer intervenir pequeñas fracciones de soldados de soldados cubanos nicaragüenses ecuatorianos panameños venezolanos paraguayos bolivianos peruanos era un quilombo que íbamos a estar hablando ahora del TIAR no sabemos a dónde hubiera terminado si hubiera habido un pensamiento político estratégico adecuado no lo hubo ya sabemos no se aceptó el apoyo de los países hermanos pero eso no obvia para que ese espíritu haya inoculado el sentimiento de la reintegración a una misma patria después de la guerra y dos años y pico después comienza el proceso de integración que tiene marchas y contramarchas que tiene avances y retrocesos porque frente está el poder imperial que quiere desmembrar ¿no? por el principio de divide et impera que viene de los romanos ahora la Argentina tiene la obligación porque para que haya una unidad no una si uno va a negociar con un grande y encima va desarmado y va a negociar con el grandote del barrio que ni tiene toda la patota alrededor y todos los fierros sobre la mesa tiene que por lo menos equiparar el poder por eso por eso es necesario recuperar y reconstruir un sistema de defensa nacional que primero tengan claro el ejército argentino la armada argentina la fuerza aérea que tengan claro que si hay una hipótesis de conflicto que tenemos un tercio del territorio ocupado la Argentina tiene un tercio de su territorio ocupado no puede ignorar ninguna mesa de pensamiento estratégico de pensamiento de la defensa en la Argentina no puede ignorar que tenemos un tercio del territorio ocupado y no puede ignorarse como decía el general leal que murió un 10 de junio día de la reafirmación de los derechos argentinos de Malvinas a los 99 años el general leal que junto con Pujato son los héroes de que la Argentina todavía pueda argumentar pretensiones de soberanía sobre la Antártida de Argentina decía el general leal al final de sus días la Argentina sola no va a poder conservar la Antártida la pretensión sobre su territorio antártico la Antártida tiene que sudamericanizarse nosotros solo vamos a poder retener la Antártida si planteamos una estrategia coherente con todos los países de Sudamérica y para vencer ese costado virreinal subimperial de Brasil la Argentina tiene que sentarse con Brasil con sus nueve hermanos hispanoparlantes por lo tanto hay una pauta de política exterior clarísima nosotros tenemos que de alguna manera liderar el espacio hispanoparlante de América del Sur y si logramos unificar esa mitad hispanoparlante de América del Sur ahí nos vamos a poder sentar en pie de igualdad con Brasil y decirle no, mirá hermano vos serás grandote pero acá yo tengo nosotros somos nueve enanos y te cagamos a palo sentate y juntate con nosotros y vamos a ser la unidad de verdad porque el otro peligro que afligía al Tucho Metol Ferré en sus últimos días era que Brasil desenterrase el sueño virreinal y fuera un subimperio y eso tampoco porque como decía Belgrano ni amo nuevo ni amo viejo la cuestión no es cambiar de collar sino dejar de ser perro entonces nosotros no vamos a someter al poder brasileño había algunos como Folonier y tantos otros que decían no, no hay que aceptar la hegemonía brasileña y lo que digan los brasileños no ¿por qué? nosotros vamos a forjar una verdadera unidad sudamericana en tanto y en cuanto logremos sentar equilibrar la parte hispanoparlante con la luchitano parlante y ahí vamos a forjar una verdadera unidad y si forjamos una verdadera unidad vamos a poder sentarnos con la Unión Europea con Estados Unidos con quien sea de una manera equiparado digamos de una manera de equiparar el poder con China entonces solos nada ni las Malvinas ni la Amazonia ni los recursos ni los bienes naturales ni la economía ni el trabajo solos nada porque es una ley del más fuerte es una ley de equilibrio de poder y nosotros tenemos que reconstruir ese poder ahora para eso tenemos que tener conciencia y Malvinas se pone se nos impone como un faro que ilumina todas estas cuestiones estratégicas solo es posible la libertad si construimos el Estado continental o reconstruimos el Estado continental tiene que haber proyectos de defensa propios está visto que la Amazonia Brasil solo no lo puede defender la Amazonia es brasileña pero tenemos que estar todos los hermanos bueno la Amazonia brasileña también es brasileña también es boliviana también es peruana también es venezolana porque hay una parte de la Amazonia que pertenece a esos países pero solo Brasil no lo puede defender las Malvinas son argentinas solo la Argentina no la puede recuperar es así de claro es así de cortito y de contundente entonces hay que ir a reconstruir y para eso tenemos que recuperar la conciencia de esta manera los caídos en Malvinas nuestros compañeros caídos en Malvinas no son como pretende el enemigo a través de sus aliados locales víctimas de una dictadura de un general borracho como algún centro que ejerce políticas de la inteligencia británica disfrazados de izquierdista y derecho humanista anda diciendo por ahí la realidad es que podemos concebir a nuestros compañeros caídos como héroes de la unidad de la patria grande los primeros héroes que dieron su sangre en el siglo XX a fines del siglo XX por la construcción de esto que tendremos que hacer nosotros nuestros hijos nuestros nietos gracias invitamos a Dani el compañero que viene cuidando el patrimonio de la universidad y el patrimonio malvinero a que nos pase unas imágenes y después a que lo acompañemos a a ver este ese patrimonio tan emotivo que tenemos bueno buenas noches voy a voy a tratar de ser breve porque si empiezo a contarle todos mis avatares me quedé bueno siempre me pasa lo mismo cuando los conozco a a Julio Cardoso y a César bueno me quemaron la cabeza yo acá estoy encargado del área de patrimonio histórico y a mi área al área que manejo llegó una colección que se llama Malvinas Isla de la Memoria y también llegaron las cruces originales del cementerio de Darwin que se se cambiaron cuando se hizo el nuevo cementerio así que sobre un diseño de Julio Cardoso quien fue el primer director del observatorio Malvinas que se fue hace dos años empecé a trabajar con él en su diseño que es una instalación de las cruces originales y y bueno fue muy interesante porque pasan muchas cosas cuando estás montando esa instalación y y por suerte yo había leído Ugarte se los recomiendo y la patria grande pero también había leído todos los avatares que había tenido Ugarte cuando fue a estudiar a los norteamericanos y descubrió que la doctrina Monroe cuando decía América para los americanos hablaba de ellos mismos que no hablaba de nosotros así que él también habla de de México de Cuba y todo lo que le pasó así que empezamos la primera vez que armamos la exposición fue para la inauguración del cementerio de de Malvinas el nuevo el que hicimos nosotros los argentinos e hicimos una una gran exposición una gran instalación de las cruces en la plaza de mayo dice no tengo fotos está bien está bien ahí salió algo no eso se usó allá y bueno y fue muy interesante y yo empiezo a descubrir ahí que que digamos yo estoy formado como un museólogo así que estoy formado para valorar el el patrimonio tangible y el intangible pero siempre hay como una cuestión muy fuerte de lo tangible y yo empiezo a a entender ahí que el patrimonio más importante son los veteranos y los héroes así que todo es a veces mucha cuestión o mucho debate como hoy narra César y nos perdemos del eje y y y siempre sale pobre pibe que 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 se murió en la guerra y digo pibe pibe digo ni siquiera los ingleses escribieron sobre los soldados argentinos que eran pibe los en los libros ingleses los 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 exponen como tremendos guerreros así que y también yo escuché que hablaban sobre la voluntad popular también como valida la el pueblo y los diferentes pueblos la valentía de y el orgullo de del héroe porque cada vez que tengo que desmontar estas exposiciones que ahora van a ver si podemos alguna alguna foto ahí vieron algo la gente arma altares quizás ponemos la estructura ponemos las cruces vienen lloviendo desde el cielo con cruces blancas con cuerdas azules forma la bandera argentina y y la gente va armando un altar está puesto un mes entonces como los los diferentes pueblos que me tocó conocer validaron esa instalación después hicimos esta instalación en Cuba y a mí me pareció muy interesante porque estábamos tan al norte y me pasa un hecho curioso Cuba un lugar donde podés caminar a cualquier hora que seguramente te llevan hasta el hotel si te perdés o un pueblo bueno el primer día que armo la cuando digo armo porque fui yo solo siempre somos una universidad que nunca tenemos un peso entonces vamos y armamos con lo que tenemos soy injusto porque trabajé con 10 trabajadores cubanos trabajadores de palcos de Cuba y y pusimos las gráficas el primer día y cuando me levanto yo estaba en un hotel enfrente de La Habana Vieja estaba en una placita en La Habana Vieja Lamparilla y Mercaderes bien bien a Habana Vieja una plaza muy pequeña en una esquina ponemos las gráficas y cuando me levanto nunca jamás me pasó expuse en Córdoba expuse en Plaza de Mayo en Ushuaia en México me levanto y estaban las gráficas cortadas como si las hubiesen cortado con un cúter digo qué pasó acá así que hablo con la oficina del historiador para que refuercen la seguridad pero no entendía y ellos tampoco los cubanos entendían qué había pasado entonces en Cuba no hay ferretería hay muy pocas cosas ya me había advertido Julio que no me confíe y llevé un poco de cinta de cosas bueno emparché las gráficas y seguíamos así que ese día con trabajadores cubanos que saben de Malvinas más que nosotros y están súper comprometidos ellos armaron los andamios y colgamos las cruces y empezó la gente a desfilar y a preguntar yo no me había de ningún lado yo me quedo ahí es el momento de pongamos la palabra militar militar el espacio además venían a preguntar hay músicos por todos lados y me venían a preguntar y yo les decía que toquen por favor así que había armado mi 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 propio lugar cultural en La Habana y la rectora de la universidad usa una palabra que es muy interesante que es enamorar y en estas cuestiones que le toca hablar a ellos tan dura y de funcionarios tan duros o vendidos o sin corazón digo la palabra enamorar como queda lejana pero a mí justo me toca esa parte que está buenísima así que digo a la exposición que me pasó de lo que puedo resaltar en Cuba que me apareció una noche muy tarde un señor que era grande y enseguida me di cuenta que era veterano era veterano angola así que él estaba fascinado por el tratamiento que le damos a los héroes nosotros y dije bueno listo acá ganamos un acero estamos bien al norte y somos no solamente la universidad de Lanús porque yo para viajar ahí hicimos una vaca con la red de la RUNCOP de la red de universidades con Urbano bonaerense que casi como organizando un asado la rectora lo organizó con los rectores de todas las universidades así que ya la fuerza era más importante bueno esto es México en Coyoacán México que ahí viajé con Ana Cardoso que esas fotos creo que son de ella y bueno ahí la puse no por el ego pero la la gorra siempre en algún momento la tengo guardada porque me parece como parte del patrimonio ya cuando cuando empiezo esa actividad de montar que se vuelve se vuelve como una como una carrera hay que armar y hay y hay que colgar y hay que darle el tratamiento uno cuando trabaja con las cruces no se apura no las apoya violentamente en el piso y me di cuenta todo lo que generaban esas cruces que antes estuvieron puestas en el cementerio y hoy estaban narrando una historia estaban enamorando en 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 Cuba bueno armaron un altar la gente iba y ponía flores como se desarma un altar entonces bueno está está validado por el pueblo en Cuba que no conocen las historias de los soldados validaron el heroísmo y la entrega aparte yo cuando empecé a trabajar con esto cuando me entero la historia de que los padres y las madres dicen que no puede ser repatriado lo que está en su patria listo para mí frase fundacional de lo que tengo que hacer la voluntad de la embajadora de Cuba Juliana Marino Malvinera y toda la voluntad de los embajadores que que estaban en la apertura de esa ceremonia increíble de África de todos lados y yo la verdad que para mí fue como una travesura hacer todos los papeles mandar por la aduana conseguir la plata y nos fuimos juntando con quienes con los malvineros que están desperdigados por todo el mundo así que en La Habana terminé en La Habana Radio que me hicieron un reportaje y yo soy Tani de Escalada tengo que aclarar eso que siempre lo cuento a veces y miro las fotos y ni siquiera pienso que pasó porque también fui a lo que fui y teníamos amigos en común con el periodista de La Habana Radio que también sabía un montón de Malvinas y me pinchaba como para que vaya a recuperarlas y estaban todos excitados digo que bueno que se existen porque yo trabajo todo el tiempo excitado re loquito justo habíamos recuperado él me habla de bueno se me fue el nombre cuando fuimos a recuperar la bandera de la Esama bueno de no de un integrante del operativo Cóndor de Dardo Cabo me habla de Dardo Cabo y justo habíamos hecho una recuperación de una bandera que yo la acompañé a César la culpa no fue mía fue de César que nos entregaron una bandera y con todo un empaque museológico y cuando salimos del lugar César abrió el empaque y le hizo la bandera que había sido una bandera que había estado en Malvinas y dice bueno las banderas son para estar en los mástiles después la bajamos y la guardamos en el lugar y le cuento eso al periodista que es un señor muy viejito que había sido periodista de la revolución y era como estar en casa entonces antes de estar en Cuba había estado en México en Coyoacán también una embajadora Patricia Baca Narvaja había gestionado todo era todo bárbaro y en el parque Frida Kahlo y pude montar enfrente una escultura de Frida Kahlo y darle pero bueno ahí me pasa algo curioso que hoy estaba Mara mostrando los mapas y un mexicano que leyó todas las gráficas me pregunta que estoy reclamando y yo me quedo frío le dije que voy a reclamar que me devuelvan las Malvinas flaco entonces le explico todo pero me acuerdo el hecho este que Estados Unidos se quedó con el 52% del territorio mexicano y digo toda la parte de Texas que es tan linda y se lo dije le digo bueno cuando porque los mexicanos tengo entendido que dan como juzgado esas cosas digo eso no pasó hace muchos años si pasó hace muchos años pero las Malvinas son argentinas siempre van a ser argentinas y le digo cómo podés aguantar que tengas ese cerco ahí y cómo pueden aguantar haber perdido el 52% del territorio así que cuando recuperemos las Malvinas vengo y te ayudo y recuperamos el 52% del territorio y se vuelve como una locura pero cuando desarmamos de los hechos curiosos y de amor cuando desarmamos la exposición en México también éramos cuatro y de esos cuatro faltaron tres para el desarme así que empiezo a desarmar y llegan los fleteros y bueno tipos de temer y me dicen bueno dale 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 que nos tenemos que ir y digo si me ayudan a desarmar no vamos porque estoy solo y la exposición era muy 18 metros de largo en la que armamos en México yo tenía claro que lo que no me iba a mover me iba a abrazar y encadenar a los cajones de las cruces y el resto se podían llevar todo pero bueno me cargan en dos camiones y empezamos a andar por México yo no conozco México y no tenía eso Google Maps no tenía satelital y en un momento le mando a mi mujer un mensaje y le digo la verdad que no sé dónde estoy estoy en México no sé dónde estoy y estos tipos yo le empiezo a contar me dieron un minuto le empecé a contar le empecé a contar y iban escuchando como es Jarocho Ana iban escuchando son Jarocho y y le empiezo a contar y ellos hay mucho tránsito en México y ellos deciden hacer una parada y cambiar los dos vehículos que llevábamos por una sola camioneta para llevarme a la embajada argentina con los cajones con las cruces y ahí ven el estado lamentable en el que estoy yo y me invitan a tomar un agua de de tamarindo y me sientan y pero ellos cuentan era un lugar como la salada acá no sé ni dónde estaba y y me quedé y picante re picante y pasan los cajones a una camioneta yo ahí pegado y mirando todo el tiempo y me invitan a que me siente un poco pero ellos cuentan que hay en los cajones así que toda esa gente va a quería ver las cruces así que como termino abriendo los cajones y mostrando las cruces y contando la historia de Malvinas en un lugar que no sé cómo se llama en México y y bueno toda la gente estaba emocionada después me dice Julio Cardoso bueno ellos tienen una tradición con la muerte muy fuerte bueno así que son de las digo cuando hablamos de las autoridades de los ministros sin corazón también hablamos y en el sentido que hablan que habla César que hablaba también Ernesto y Mara recién de la unidad sudamericana los límites los impuso alguien nosotros con el mapa bicontinental entendimos que teníamos una geografía que nos armaron los europeos y nos curraron yo no leía Jaureche ni Augarte cuando iba a la escuela secundaria ni Ametol Ferré la penetración cultural es permanente pero los románticos somos nosotros qué me pasó con todos estos bueno montamos en Ushuaia en Ushuaia fue increíble el centro de veterano de Ushuaia fue increíble pero bueno como para cerrar entendí que todo este trabajo me hizo definir cuál es el patrimonio más importante cultural de Malvinas los héroes y después los veteranos por eso en todos los trabajos que me toca hacer bueno venerar a los héroes y contar historias como si estuviesen vivos los músicos cubanos fueron a tocarle todas las noches yo charlé con dos violinistas para que vayan a la plaza y toquen para ellos y conté historias y enamoré y la verdad que lo lo que entendí fue eso el el héroe fundamental por eso para mí las cruces son personas y después el veterano el veterano la vida que le queda por delante es el que tiene que llevar Malvinas adelante enamorar enamorar a la juventud pasar la posta y seguir hasta que las recuperemos bueno vamos a las y los voy a invitar la rectora me pidió hace años querés decirlo no, no quería decir una sola cosa que dejemos por ahí hay alguien que quiera decir algo preguntar algo porque si no aunque sean unos breves minutos y después nos vamos a visitar el camión gracias Fer por la operación hace algunos años la rectora pidió que hagamos un monumento sobre Malvinas con un vagón de tren y ahí es como nace el vagón Malvinas que está acá muy cerquita dentro del vagón Malvinas viven las cruces del cementerio Darwin y algo más así que están invitados vamos ahora y y lo conocemos porque me parece que es fundamental cerrar con conociendo las cruces ¿alguien quiere preguntar algo? decir algo yo solamente dos cuestiones la primera bueno algo que apuntaba Mara al principio yo le di un poquito a Abelardo Ramos y me quedó ahí una frase que él decía somos argentinos porque no pudimos ser latinoamericanos y en cuanto a lo que contabas vos César de lo que es la importancia de las Malvinas para la patria grande yo recuerdo siempre cuando bueno líderes como Evo Morales Hugo Chávez el Pepe Mujica mismo la importancia que para ellos tenía o tenía y tiene ¿no? la cuestión Malvinas o sea que mirá hasta hasta dónde llega que por ahí hoy se está dejando un poco de lado el tema Malvinas a nivel regional pero bueno todavía nos queda no una esperanza en Evo Morales como para para seguir luchando por la patria grande y por la cuestión Malvinas a nivel regional era decir eso nomás no hay una sola reunión desde la reunión fundacional del Mercosur importante de América Latina que no se haya mencionado durante más de 20 y pico de años y más allá de los gobiernos que uno pueda decir que son malvineros o pro integración ya se ha institucionalizado en el estatuto fundacional del Mercosur está la cláusula democrática es decir país que abandona la democracia puede ser sancionado expulsándolo del Mercosur y está la cláusula de Malvinas en todas las cumbres iberoamericanas en las cumbres latinoamericanas la cumbre Mercosur UNASUR mundo árabe China siempre está Malvinas ahora es cierto que en los últimos años Bolsonaro Macri estos gobiernos cipayos han logrado erradicar del lenguaje diplomático el tema Malvinas pero es algo que está está en los gobiernos está en los pueblos están las comunidades y no hay ninguna duda que los pueblos están lo que hay que hacer es poner en coherencia lo que sienten los pueblos con las dirigencias ese sería que hay que hacer es un instrumento que hay que hacer lo que hay que hacer es un instrumento Gracias por ver el video.